Buenas tardes con ustedes, otra vez ayer Verita, le vengo a decir otro truquito sobre una planta que es muy poderosa para el dinerito, señores, mira, esta es la muralla, esta es la muralla macho y esta es la muralla hembra, miren, la que tiene fruto, miren, ahora yo les voy a enseñar a ustedes el tratado de la muralla, miren, esta es la hembra y este es macho, miren, hay que poner dentro de la casa muralla para cuando ustedes quieran dinero, mucho dinero y no se vaya el dinero, hay que poner la hembra y el macho, no se puede poner una sola dentro de la casa, dice que es muy bueno para ponerle un jarro como este, como lo puse yo, miren, siempre muralla dentro de la casa para que el dinero se mantenga, señores, y no se vaya el dinero de la casa, el marido que quiera coger dinero de uno y el chiquecito que ellos cobran no puede ser para que se mantenga el dinerito dentro de la casa, ella es muy poderosa y da muy buena suerte en el centro de la mesa o dentro de la casa, señora, aprenda que no soy eterna, ella es de Yemayá, miren, ella es de Yemayá y va a Estera, y es muy buena porque en mi casa de chiquita siempre en mi casa había, en el centro de la mesa había muralla, bueno, ya no le explico más, ya ustedes saben ya el tratado de la muralla, la hembra y macho, aprendan que no soy eterna, con ustedes, la hierberita, al obvio, michi, la quiero mucho, bye.